Les voy a ser bien sincera, casarse es bien caro, aparte es bien complicado. Bien complicado. Y bueno, pues ya veremos ahora que regrese, que podamos platicar y todo. No fue para convencer a nadie de nada, ni dar mi versión de la historia, ni mucho menos. Si los medios piensan que no llegan a de... y familias, sí lo hacen. Los rumores sobre una posible ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva parecieran nuevamente estar alejados de la realidad. Y es que recientemente, la famosa actriz estuvo acompañando a su galán a la ciudad de Miami. Cuando haya novedades, se los haremos saber. Donde él estuvo presentando su nueva telenovela. Y luego de cumplir con sus compromisos, la famosa pareja disfrutó de ese viaje, que sería el primero después de un largo tiempo de estar separados por motivos de trabajo. Todo súper bien, como pueden ver. Y si bien ambos han asegurado que no les interesa probar que siguen juntos, hace poco estuvieron compartiendo en sus redes sociales una fotografía que mostraba aparentemente lo felices que están. Con muchísimo trabajo venimos llegando a la una y media de la mañana. Hay que resaltar que desde que comenzaron los rumores sobre su supuesta separación, se dio a conocer la existencia de un millonario contrato, en el cual se dice que tienen la obligación de permanecer juntos hasta que este termine. Venimos llegando de Miami y mañana tengo llamados súper temprano. Así que sin importarles seguir siendo la comidilla del mundo del espectáculo, todo parece apuntar que esta sería realmente la única razón por la que ninguno de los dos ha confirmado su rompimiento. Y es que si ellos no llegaran a cumplir con dicho contrato, tendrían que pagar cerca de 2 millones de dólares a modo de indemnización por romper su convenio con esta famosa marca de tenis. Lo cierto del caso es que Gabriel Soto voló recientemente a Miami para presentar su nueva telenovela Mi Camino es a Marte, y en sus redes sociales había compartido detalles de esta escapada de trabajo, aunque no había revelado que viajaba acompañado. Sin embargo, rápidamente sus fanáticos descubrieron que curiosamente Irina Baeva también había viajado a la Ciudad del Sol. Y evidentemente cuando se les preguntó sobre las versiones de que estarían guardando las apariencias sobre su relación debido a este supuesto contrato, ellos evitaron contestar. Así que todo indica que por lo menos por las apariencias, estos famosos se mantienen juntos, y se mantienen asegurando que la presunta boda sí se va a dar en algún momento. Lo que nunca mencionan es cuándo, así que seguiremos esperando si es que se da la boda, o primero se acaba este fulano contrato y ellos asumen la realidad de que no están juntos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.